Perdón, aquí estoy. ¿Me ven o no? No, no te veo. Hola. Hola. Ahora sí. Hola. Perfecto. ¿Estamos grabando? Perdón, no sé tu nombre. Tony, Tony. Tony de Andrade. Tony. Monse, sube la cámara un poquito, por favor. Ahí. Ahí, perfecto. Bien. Ok. Bueno, antes de comenzar la entrevista, quiero decirle que me gusta mucho tu estilo de cantar. He sido lo que te he dado, standing ovation en todas las personas del año. Y te felicito mucho por tu trayectoria. Gracias. Estuviste entonces este año. Este año, el pasado también, con Alejandro Sanz también estuve. El antepasado. Bueno, Mon, un gusto tener esta comunicación contigo vía Skype. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Muchas gracias. Hablemos del tema Plata Tata, con el Guayna. Una canción que fue grabada de una forma muy diferente a como usualmente se graban las canciones, ¿no? Sí, muy diferente. La verdad es que, primero ni siquiera sabía que quería hacer una canción, luego no sabía que podía hacer un reggaetón. Y un reggaetón de protesta, con un mensaje, fue grabada de una manera muy especial, como tú dices, nos montamos un estudio en el baño del hotel en Las Vegas, con Manu Jalí, que es el productor musical, mi productor musical y además es mi mejor amigo. Entonces, el único sitio que era más silencioso al cerrar la puerta era el baño. Entonces, ahí cerramos la puerta, llenamos de almohadas para que hiciera como un silencio. Y durante las madrugadas, bueno, tú sabes cómo son las actividades en los Latin Grammys, todo el día uno está corriendo de un sitio para otro. Entonces, en las madrugadas nos encerramos ahí y grabamos esta canción en un par de días. Tú dices que la canción es de protesta, ¿no? Es alusiva a lo que está ocurriendo en Chile, una situación que es muy triste, ¿no? Ya han fallecido, le han quitado la vida a más de 20 jóvenes, 20 chilenos y más de 200 heridos también. Mira, ahí te va. La canción dice, los de siempre quieren plata, dinero. Pero, los de siempre, después dice, tienen el culo forradito las ratas. Ahí me van a tener que poner un tu. A los papitos de corbata, o sea, a estos señores que finalmente lo único que les mueve es el dinero, se los come con limón esta gata. Entrando un poco como en el género, porque el género del urbano es como muy directo y es como barretando, ¿no? Somos caletas más que los pacos. Somos machoros, peleamos sin guanaco. Este es un grito de todas las manifestaciones en Chile. Cuando uno va, la manifestación, en la cual estuve participando durante varios días en Chile, la gente grita, somos caletas más que los pacos. Los pacos es la policía. Somos machoros, peleamos sin guanaco. Eso quiere decir que somos más fuertes, más valientes y que no necesitamos tener tanques para enfrentarnos a la policía. Entonces, después dice, graba con el phone, graba con el phone, 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 phone. Graba con el phone porque gracias al teléfono hoy el mundo se ha enterado y la gente puede saber lo que pasa. Yo pensaba mucho en los años 70 cuando fue el 73, la dictadura, el golpe de Pinochet. No había celulares, no existían las cámaras, no había internet. Entonces, claro, se podían hacer muchas más cosas, se podían violar derechos humanos y el mundo no se enteraba. Y ahora gracias al teléfono nos podemos enterar. Luego, el segundo verso dice, como chicle, la plata uno la estira. Hay que estirarla porque no da, en Chile no da, está todo privatizado. Es una tortura, como dijo Shakira. Bueno, tenía que ponerle mi laopox, si es un reggaetón, obviamente. Vamos a remontarnos al pasado jueves. La alfombra del Latin Grammy. Bustos al aire. Con un mensaje directo y claro, ¿no? En Chile se tortura, se mata y se viola. ¿En qué momento tú decides manifestarte y expresar la situación de Chile de esa forma? Mira, el orden fue así. Yo estaba en Chile, participé de un montón de actividades, además de ir a las marchas. Estuve cantando en las poblaciones, estuve con la gente en los barrios. Hice muchísimas cosas, me junté con el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, con cifras reales. O sea, estuve muy, muy al tanto y siendo muy consciente de lo que estaba pasando realmente en Chile. Luego de eso, me tengo que ir a trabajar a Las Vegas. Y yo en el avión ya venía con... Yo pensaba, me siento muy mal, porque vi todo lo que estaba pasando, vi la gente sin ojos, hablé con niños. Los niños están... no es solo el daño físico que está sufriendo hoy Chile, sino que también es el daño psicológico, sobre todo con los niños. Eso es lo más afectado. De escuchar balazos todo el tiempo. Y me sentía muy mal, estaba muy mal, me sentía mal, me sentía incómoda, me sentía inconsciente. Entonces dije, bueno, ok, tengo que trabajar, este es mi trabajo, voy a cumplir, tengo que ser responsable. Llegué a los Latin Grammy y pensaba, tengo que hacer algo, no me puedo quedar así, me siento mal, siento mucha impotencia, siento hasta vergüenza. Yo sé que no tienen la culpa los Latin Grammy, ni tienen la culpa la gente que está ahí. Simplemente el mundo a veces puede llegar a ser demasiado desigual. Entonces, el primer día participé en el homenaje a Juanes, hice mi trabajo de la mejor manera, de lo más profesional posible, estuve en la alfombra, hice todo bien. Pero yo me seguía sintiendo incómoda. Y ya tenía esta canción que ya la había empezado a trabajar. Y entonces dije, yo tengo que hacer algo. Yo no puedo pasar por la alfombra, y más importante, posando con un vestido y que me pregunten acerca del vestido y acerca de cosas banales. Cuando mi país está matando a la gente, le están quitando los ojos, están violando a las mujeres. No podía quedarme tranquila. Hablé con una amiga, que es una amiga periodista, una amiga feminista. Y le dije, quiero hacer algo y tengo esta idea. Y la verdad, ni siquiera lo pensé tanto. Fue una decisión muy rápida. La verdad, para serte súper honesta, me estaba muriendo de miedo. Cuando iba camino a la alfombra, yo temblaba. Hasta, incluso pedía un chocolate porque se me estaba bajando la presión. Yo tenía muchísimo miedo. Y en un momento pensé, dije, bueno, no tengo que hacerlo. O sea, nadie te está pidiendo que lo hagas, nadie sabe que lo vas a hacer. Es tu decisión y no tienes que hacerlo. Y luego iba llegando y pensé, a ver, no puedo actuar desde el miedo, con miedo. Porque Chile ha actuado con miedo durante los últimos 30 años y hoy esta generación joven no tiene miedo. Porque gracias a los jóvenes que empezaron, que salieron a manifestarse primero por el alza del metro. Que fue lo primero, como la gotita que rebalsó el vaso de todas las injusticias sociales que se viven en Chile. Si ellos no tienen miedo, yo no voy a tener miedo. Porque hay gente que está en primera fila perdiendo sus ojos. Hay gente que tiene balines en todo el cuerpo y se les van a tener que quedar para siempre adentro. Yo no puedo tener miedo por enseñar un par de tetas. Las tetas se enseñan todos los días en las alfombras rojas. Yo he estado en muchas alfombras y he visto muchas tetas. Y he visto cuerpos sexualizados, transparencia. He visto todo, hemos visto todo. Todos hemos visto todo. Y está muy normalizado. Entonces, yo dije, bueno, yo nunca he mostrado las tetas. Las voy a mostrar ahora, pero por una buena causa. Por mi gente. Porque Chile es un país muy pequeño. Bueno, muchas personas te aplaudieron esta acción. Pero las críticas nos faltaron, ¿no? Y dijeron muchos, no, esto es quizás una estrategia de promoción para darle un poquito de notoriedad, más notoriedad a este tema que estás lanzando ahora, ¿no? Plata, tata. ¿Qué respuesta les tiene a esas personas que dijeron esto? Sacarse las tetas en una alfombra no es nada fácil. O sea, primero hay que entender eso. No es como que, ah, sí, voy a hacerme publicidad, pum. O sea, estamos hablando de una mujer que no muestra las tetas. Eso es lo primero. Bueno, segundo, y esto lo agradezco el otro día en un live que dice, yo quería llamar la atención del mundo. Quería que el mundo escuchara lo que se está pasando, lo que está pasando en Chile. Y de hecho, claro que lo han escuchado. Han aparecido notas en Francia, en Alemania, en Dinamarca, en todo el mundo. En Chile, la frase es, en Chile se tortura, se mata y se viola. Entonces, lo que yo quería era eso y se cumplió. La canción la hice en dos noches en el estudio improvisado en el baño. Como parte de esta misma protesta, porque es todo parte de lo mismo. Y la gente siempre va a querer criticar algo. Y está bien, ¿sabes? Si yo tengo que pagar personalmente que la gente diga que es todo un plan de marketing para vender mi canción, está bien, que lo digan. No me importa. Mira, que lo sigan diciendo. ¿Sabes por qué? Porque así más gente va a escuchar la canción y más gente se va a enterar de lo que está pasando. Un gusto tener esta conversación contigo. Te reitero mi admiración por tu música. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego.